Vamos a compartir con ustedes a esta hora de la tarde un tuit del Ministerio Público. Urgente, equipo especial del Ministerio Público formaliza investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y Marcos de Moura por los delitos de colusión y lavado de activos. La investigación corresponde al caso interoceánica del tramo 4, ejecutado por Camargo Correa. Vamos a reiterar esta información, hace tan solo unos minutos. Tuit del Ministerio Público que da cuenta de lo siguiente, equipo especial del Ministerio Público formaliza investigación preparatoria contra Alejandro Toledo y Marcos de Moura por los delitos de colusión y lavado de activos. La investigación corresponde al caso interoceánica del tramo 4, ejecutado por la empresa Camargo Correa, del mismo grupo de estas constructoras brasileñas. Vamos a la pausa, pausa, regresamos con más.